Y tenemos una presencia masculina por primera vez en los estudios de tipos de minas, que es el señor Facundo Mercado, que va a acompañar en la guitarra. Está buena, porque ya ya tiene... He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Si al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal Tampoco existe y es seguro Que si has muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún Dónde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Bravo chicas, bravo Facundo, me encantó, muchas gracias. Yo voy a saludarte, ahí vos quedate cómodo, muchas gracias chicas, fue hermoso, lo que ha encantado. Mirá, así es cada versión, le queremos agradecer a todos por haber estado del otro lado, a Melita por supuesto fue un placer, vení para acá, mirá, a ver Olorca nuestra comediante, este aplauso a ustedes por haber estado del otro lado, nos vemos en el próximo programa de Tipos de Minas, ¿dónde? Acá en el Canal de la Ciudad Te gustó el programa de Tipos de Minas, ¿dónde? Dime que sí, por favor. ¿Te perdiste algo? ¿Querés ver algún otro programa? Te tenés que suscribir al canal de YouTube del Canal de la Ciudad y ahí podés ver este programa y todos los otros.